Spider-Man es uno de los personajes que más adaptaciones ha tenido, por eso repasaré todas las películas que han salido hasta hoy. Esta vez toca hablar de la que muchos consideran es la mejor película de Spider-Man de la historia. Veamos por qué. Dos años después de la primera y tras conquistar al mundo en los cines, Spider-Man regresaría encabezado por Sam Raimi junto a Tobey Maguire, Kristen Dunst y James Franco para una nueva entrega del personaje. Después de haber visto el origen del héroe, donde Peter Parker fue mordido por una araña radioactiva y se convirtió en el superhéroe conocido como Spider-Man, Peter vuelve a ser puesto a prueba. Como la primera película, esta comienza con un montaje que con ilustraciones del icónico Alex Ross repasamos los momentos más importantes de la primera cinta. Una vez más, con el temazo de Danny Elfman vamos entrando poco a poco en modo. Y como la primera película, tenemos a nuestro narrador, Peter Parker, y esta sigue siendo la historia sobre una chica, Mary Jane. Todos los días me ve, Mary Jane, si tan solo supiera lo que siento por ella. El tono ya está puesto nuevamente desde el inicio. Seguimos en el mismo de la primera, estamos retratando los primeros años en las historietas de Spider-Man creado por Stan Lee y Steve Ditko y John Romita. Peter Parker es Spider-Man, héroe que se columpia por Nueva York, pero sigue siendo el viejo y querido Peter, que trabaja vendiendo pizzas y llegando tarde. Siempre tarde. A diferencia de la primera, esta segunda no toma tajos, nos centra en la vida de Peter y Sam Raimi, antes que darnos una secuencia de pelea, nos da algo extraño para una película de superhéroes. La primera secuencia de suspenso y acción es Peter Parker yendo a toda velocidad a entregar un pedido de pizzas, de lo cual depende su trabajo y su futuro. Y muestra nuevamente el ADN del personaje y de sus historias. Peter tiene un trabajo sencillo, tiene que ir a entregar un par de pizzas, pero su camino se ve interrumpido por un par de niños que casi son atropellados. Por un hombre que casi se come una rebanada de sus pizzas, por un montón de productos de limpieza que no le permiten avanzar y por una secretaria que nada le importa lo mucho que ha tenido que hacer este hombre para entregar estas pizzas. Una secuencia cómica, intrépida, que te hará sentir mal cada que tu pizzero llegue tarde a darte tu pedido y no quieras pagarle las pizzas. Y no solo eso, un segundo después, JJ lo despide a continuación, ya que se ha opuesto a que Jonah lo sigue desacreditando como héroe. Seguido de eso, lo vemos llegando tarde a clase, y no conforme, llega tarde a su propia celebración de cumpleaños, donde Harry le recuerda la muerte de Norman. Y termina con un tiro al corazón, con tía May despertando recordando al tío Ben, para darle unos cuantos dólares a Peter, a pesar de que está a punto de perder la casa. Sam Raimi hace un excelente montaje para demostrar que ser un héroe no le ha favorecido en nada a Peter en su vida. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, comienza a ser demasiado pesado para Peter. Nuevamente, el factor humano es el motor de la historia. Si te interesa lo que le pasa a Peter, te interesa la película. Quizá más relacionable que un hombre que se columpia por las calles, un hombre que pelea por su familia y que está viviendo tiempos difíciles, es mucho más entrañable. ¿A quién no le llega una escena de una dulce abuelita dándole un billete a quien considera a su hijo? La película, más que la batalla entre Doc Ock y Peter, es una lucha interna del personaje, donde ve una esperanza de llevar una vida normal con su querida MJ. Porque si bien parece que todo lo que tiene es por Spider-Man, en realidad Peter Parker puede ser igual de valioso y talentoso. Es un genio que tiene el destino en sus manos. Si bien en la primera habíamos visto a Peter miserable por ser el ñoño incomprendido y superando sus dificultades aparentemente por sus poderes, aquí, en una pequeña y roída habitación en Nueva York, el héroe más grande de la ciudad lucha por pagar la renta. En todo este proceso conoce a Otto Octavius, interpretado por Alfred Molina, un actor que según él mismo era la opción más extraña, ya que solo había trabajado en pequeñas cintas artísticas. Pero Sam Raimi, una vez más, como lo hizo con William Dafoe, trae un actor de categoría para una vez más personificar una figura de paternidad para Peter. En este hombre, Peter ve un ejemplo a seguir, quizá una oportunidad para dejar de ser Spider-Man. No solo engolpear ladrones en mallas, es tele hacer un mejor mundo. Su inteligencia y el desarrollo de tecnología también pueden ser una alternativa para ser un héroe. Y no solo eso, ven la relación entre Otto y su esposa un reflejo de lo que Mary Jane y él pueden llegar a ser. Nuevamente, como con Norman y Peter, tenemos una dualidad que encaja perfecto. Otto es un Peter exitoso, que por su ego y por su arrogancia, termina cayendo en desgracia. La diferencia entre Peter y otros seres con super habilidades está en el mensaje que le dejó el tío Ben. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Lo que hace relacionable a Otto es que dentro es un buen hombre que cayó en desgracia. Y también entiendes el por qué Peter quiere dejar atrás el traje. Lo has visto golpeado por la vida. Ser Spider-Man no le ha traído más que tristeza y dolor. Esto es otra vez una adaptación a una legendaria historia del Hombre Araña, Spider-Man No More. En donde Peter tira su traje y deja atrás ese alter ego que le ha traído tanto dolor. El montaje del inicio, donde hemos visto que la vida de Peter se va al caño, la vemos contraponerse a su nueva vida cuando todo le va bien. Pero así como en la primera vio a su tío morir cuando no impidió la huida de un criminal, la ciudad comienza a clamar por su regreso. Peter, quien podría considerarse había sido bendecido por sus poderes, realmente está maldito por ellos. Incluso vemos que comienza a perderlos una vez que deja de creer en sí mismo. Pero a diferencia de Otto, debe de anteponerse a todas las adversidades para surgir como un héroe. La secuencia más icónica de la película es la batalla del tren. No solo es alucinante para la época, la fluidez con que Spider-Man pelea y se columpia es como si los cómics hubieran cobrado vida. Si Spider-Man 1 nos dio el primer vistazo a las posibilidades que tenía el personaje, esta lo llevó al extremo. Pero como dije en mi reseña de la primera película, no es el qué, sino el cómo. Otto deja que el tren curra sin control hacia un fatídico destino. Peter se para frente al tren y vuelve a anteponer las necesidades de los otros a la suya. Y con un esfuerzo extenuante, termina cayendo. Pero no está solo, la gente de Nueva York lo sostiene. Es un símbolo de esperanza para todos. Y es la mejor secuencia de toda la película, por cómo toda la gente lo sostiene. Y se da cuenta que es una persona como cualquiera de ellos, que se ha levantado para pelear. Y la secuencia finaliza con todos interponiéndose para pelear a su lado. No me da pena decir que se me sale una lágrima. Es todo lo que el personaje representa, y es lo que siempre he tratado de compartir. Para muchos los cómics, las películas pueden ser tonterías, cosas de niños. Pero en realidad son un reflejo de nuestra realidad. Y los superhéroes y Spider-Man nos inspiran a ser mejores personas. A no dejar que el mal prevalezca. Está dentro de cada uno de nosotros levantarnos para luchar. Aunque parezca que el mundo conspira contra nosotros, debemos seguir luchando. Pero hey, no todo es lágrimas y llanto. No olvidemos los memes. ¡Se te va el tren, araña! La cinta no es solo buena por la historia. Sam Raimi se siente mucho más cómodo en esta segunda entrega. Las secuencias son todas excelentemente filmadas y hay varias que destacan. Por ejemplo, cuando el Doc Ock se levanta por primera vez matando a todos los cirujanos. Recordando el pasado de Raimi en el terror, esta secuencia es estremecedora. ¿Quién puede olvidar a la doctora aferrándose al suelo? Otra es cuando Doc Ock rapta a la tía May y pelea al mismo tiempo con Peter. ¿A quién no se les subieron las gónadas cuando la tía May parece que va a caer? Aunque en realidad está a unos centímetros de una cornisa. ¿Quién puede olvidar cuando la tía May le den su puta madre al Doc Ock? Oye, ni la sabrosa tía May ha logrado eso, ¿eh? Y ni olvidar el slow motion cuando el Doc Ock lanza un auto hacia Mary Jane y Peter. ¡Uf! ¡Qué sabrosura! Como en la primera, Sam Raimi logró una excelente mezcla entre suspenso, comedia, acción y drama al más puro estilo de La Rosa de Guadalupe, pero en chingón. Spider-Man 2 es quizá la mejor película de Spider-Man, porque centra su atención en los personajes una vez más, pero además tiene totalmente una maestría en las secuencias de acción. Crea una excelente dualidad entre Doc Ock y Peter, en donde nuestro héroe tiene que apegarse a sus principios cuando la noche parece más oscura. Spider-Man debe levantarse para demostrar qué es ser un héroe, e incluso recordarle a Otto lo que es ser uno. Utiliza muy bien la inspiración de los cómics para traer lo mejor de los personajes, que no puedes más que amar. Sientes, lloras y ríes todo lo que les pasa, porque estos personajes son tan humanos como pueden ser. La mezcla entre el humor y la acción y el drama son perfectos para una película completamente entretenida, que tuvimos que esperar hasta Spider-Man Into the Spider-Verse para volver a ver con toda la magia que solo Spider-Man puede tener. Al final de la película, Peter entiende que su vida de superhéroe no debe ser un impedimento para su felicidad. Mary Jane y él pueden estar juntos porque ambos saben que el bien mayor siempre se antepondrá. La cinta cierra magistralmente, con Peter en la misma habitación roída, pero con una actitud distinta, una mujer que ama apoyándolo, meciéndose sobre Nueva York. No se detengan en esta serie de videos, donde repasaré todas las películas de Spider-Man hasta hoy. Sigue la infame Spider-Man 3. ¿Pero realmente es tan mala? Yo soy Mr. X, continúa conmigo en estas retro reseñas, nos vemos en la próxima.